Bajos de cien me la suda, la mente más pura del vientre a la tumba No en el tren que bastúa, que ya solo subirá la temperatura Frente a la cruda, realidad entre las dudas Por salvar su culo tu ves prensa, la juda Su única verdad será pa' siempre la suya Tu única verdad será pa' siempre la tuya No se escribe sin mano mientras se vive Sigamos un tramo que investigamos Sin explicarlo cual es el fin de cifrarlo Solo aquel que no se rinde sin más podrá lograr que se acerque Ich mach mein Bestes draus, setz Sätze aus Platto, schätz es auch, bis zum letzten Hau H-A-M-I-D, Identität, steht für Authentizität Ich muss mein Pessimismus besiegen, Tag Für Tage, die ich's gewusst, hätt ich nie geklappt Auch wenn alles ein Blut klebt und das Schwein gut geht Du stehst, an deinem Gap, weil du's krebs Somos el Norte, weissandra como Remorque Lo tomo como deporte, yo el Mikrofono Mejor que todo lo que escribes sin cabeza Se creen que Steven King, yo vine Bibel Si llámame César, antes oí decir Ahora te pesa, quieres salir de ti, tu mente presa Se persigue a sí misma, hace ir deprisa Si troqueza, recta, se nos mide, tí, no línea recta H-A-M-I-D-I, cortón de envidia Kill si no progresas, imprescindible aquí Nosotros investigamos la cresta H-A-M-I-D-I, cortón de envidia Mauro1 Gracias por ver el video.